Tu te la pasas todo el dia vacilando No te das cuenta de lo que esta pasando De todo el daño que tu ahora estas causando A todo el mundo vas arrasando Tu te la pasas rompiendo corazones Enamorando a mi del mundo y mil amores No sabe todo lo que dice la gente Que es lo que dice Que mala eres Que mala Que tu eres bien mala Que no me quieres Que mala Tu eres mamita Mala Que mala Que tu eres bien mala Que no me quieres Pero que buena que estas Sabe Quien tu eres Eres peligrosa Y escandalosa Habla Con esa lengua Pero tu no sabes todo lo que dice la gente Que es lo que dice Que mala eres Que mala Que tu eres bien mala Que no me quieres Que mala Tu eres mamita Mala 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 Que mala Que tu eres bien mala Que no me quieres Pero que buena que estas Oye Oye Mala 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 que mala Que tu eres bien mala Que no me quieres Pero que buena que estas Oye Mala Mala Que tu eres Mala 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 Mala